Esta noche el enemigo conocerá el frío del sangre y de la sangre. Venezuela depende de sus ciudadanos, que deben rechazar al chavismo rojo y al chavismo azul. Mal llamado oposición. ¡Seamos ciudadanos! Si creen, compañeros, a la vida y a ti, tú te gustas. Buenas noches, queridos amigos, para quienes nos escuchan en el estreno de este programa a este lado del charco. Buenas tardes, si están en nuestra querida América, al otro lado del charco. Buen día, si nos escuchas a cualquier otra hora. Bienvenidos a un nuevo programa de La Noticia de la Semana. Antes de empezar, les recuerdo que está en preventa mi último libro, Liderazgo, Gerencia y Comando. Indispensable para todo aquel que esté a cargo o quiera estar a cargo de un grupo. Sea un equipo de trabajo, sea una ONG, sea su junta de condominio, sea un grupo SCAO, sea el grupo que sea. Son las aptitudes del líder. ¿Cómo hacer para que lo vean como el líder al que hay que seguir? Un libro por demás ameno, está lleno de mis anécdotas cuando fui director en la penitenciaría de Yare y en base a eso se armó el libro para que sea muy fácil de comprender y de recordar. Si lo quieren, no dejen de pedirlo. En el enlace está, en la descripción está el enlace. Vía Paypal pueden pagarlo. Son 11 euros, están en España, 15 euros en cualquier otra parte del mundo. Eso incluye los gastos de envío. Me envían una nota y se los dedico como ustedes deseen. Vamos a empezar con la noticia de la semana y como siempre, mi compañero de celda, cuando fuimos presos políticos, el licenciado Luis Pico, periodista venezolano, nos tiene algo interesante. A ver Luis, cuéntanos, ¿qué hay de bueno para esta semana? Hola Marcelo, hola queridos amigos. Esta semana vamos a hablar acerca de la muerte de Aristóbulo Iscuris. Para quienes no lo conozcan, se trata de uno de los personajes que estuvo más ligado al chavismo en estos 22 años, que estuvo en las más altas esferas y que pasó por distintos cargos. Aristóbulo era docente y en el gobierno de Hugo Chávez fue ministro de Educación hasta el año 2007. Y luego con Nicolás Maduro pasó por distintos cargos. Uno de los más llamativos fue vicepresidente cuando se instauró la fraudulenta, ilegal e inconstitucional Asamblea Constituyente. También tuvo cargos ligados al Estado Comunal. Como bien saben, no existe en la Constitución venezolana. Y el último cargo que desempeñó nuevamente con Maduro fue nuevamente en el Ministerio de Educación. Bueno, vamos a ir repasando su trayectoria en estos 22 años. Llamó mucho la atención, por ejemplo, que fue ministro de Educación con Chávez cuando se intentó, cuando se fue modificando el pensión educativo. Y recordemos que en la fallida reforma del año 2007, la propaganda chavista contaba de cinco motores. Uno de ellos era Moral y Luces, Educación con Valores Socialistas. Esta cita es textual, no se las estoy inventando. Y bueno, vamos por partes, Marcelo. Educación con valores socialistas. ¿Cómo se supone que se debería comer eso? Bueno, casualmente esta mañana compartí en mi Facebook un recuerdo de hace un par de años. Decía que la educación es al socialismo lo que los preservativos al embarazo lo impiden. Un pueblo educado jamás será socialista porque un socialista es por definición un resentido y un ignorante. Y si es una persona que estudió o es un resentido o no tiene capacidad de pensar o es una persona muy inteligente que vio en el socialismo la posibilidad de hacerse con un cargo público, hacerse con el dinero público, un corrupto. Y eso lo hemos visto en nuestros países. Todos estos socialistas que hemos tenido un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda, un poquito más al extremo, un poquito más al centro, pero todos socialistas a fin de cuentas. ¿Qué son? Una banda de inútiles que han destruido nuestros países. Si sirviesen para algo no estaríamos todos regados por el mundo. Es más, nadie se iría de sus países porque sus países eran prósperos, pero lo destruyeron. Entonces, Aristóbulo fue una persona muy hábil para cambiar de posición durante la llamada Cuarta República. Pasó de un partido a otro, a veces inscrito, otras veces no, pero siempre aliado. Terminó al final en la causa R para después irse y después terminó en Patria para Todos, para después pasar a un movimiento a la República. También fue parte de Acción Democrática. Hay una idea de cómo el tipo pasaba por todos los partidos. O tenía muchas ideas en su cabeza o no tenía ninguna convicción. Bueno, yo creo que lo que no tenía para nada era moral. Él era decente, pero también era docente, pero también indecente, porque de decencia no tenía nada y de moral tampoco. Pero cuando estaban los copianos también sabía inclanciarse. ¿Cuál José Vicente Rangel? Otra persona asquerosa de la política venezolana. Y pasó por todos los partidos socialistas desde que empezó la revolución. Y terminó en un bastante alto nivel de poder, quizá no en la cúpula máxima, como pueden estar Nicolás, Diosdado, Padrino López, los gemelos fantásticos, Jorge Rodríguez y Delci la Fea, o Tarek el Aysami. Pero en un nivel siguiente a ellos siempre estuvo, siempre engañando a los maestros. Es el único maestro millonario que ha habido. Mientras los maestros morían de hambre porque les pagaba sueldos de un dólar, un dólar y medio mensual. Ese hombre tenía un yate que parecía el transatlántico de la reina de Inglaterra. Bueno, uno de los hechos, uno de los hechos más llamativos, que creo que fue una de las últimas entrevistas que dio Aristóbulo, que se hayan hecho virales. Aristóbulo decía que todos debían ganar lo mismo, los obreros, los profesores, los profesionales. Y espero que llame mucho la atención ver que un ministro de educación multimillonario diga estas cosas, ¿no? A ver, pareciera que es muy sencillo hablar de proletariado, de clase obrera y de este tipo de cosas cuando se tiene mucho dinero en la cuenta, ¿no? Sí, y además, él era un fiel seguidor de lo que dijo Héctor Rodríguez. Bueno, dice, no podemos educar al pueblo porque entonces llegan a la clase media y se hacen escuarios, es decir, se hacen opositores. Pero él estaba ahí para asegurarse que la gente siguiese ignorante y pobre. Y algunas personas todavía lo siguen, lamentablemente. Hablando de pobreza, también una de sus frases más célebres fue de algún maduro en el poder. A ver, si quitamos el control de cambio, nos tumban. Claro, él dijo que el control de cambio no era económico, era político. Bueno, yo sí creo que tenía bastante de económico. Con el desastre que hicieron, quitaron el control de cambio y en tres días a Venezuela no le quedaba ni un dólar en los salarios internacionales porque toda persona sensata iba a sacar lo que podía hacer. De hecho, todavía lo hacen. Hay control de cambio y la gente todavía consigue la forma de sacar dólares. Entonces, sí, pero por supuesto, era político, era una medida de control y era una medida económica para ellos porque al cuento del control de cambio hicieron fortunas. Clientes míos les pedían fortunas para probarle las compras en el exterior y eran cosas necesarias, eran materiales e insumos para producción industrial. Pero para las cosas que querían los políticos de la revolución y los chavistas azules, siempre había dinero. Falsas importaciones, entonces compraban algo de 4 millones de dólares que no existía, pero esos 4 millones los vendían en el mercado paralelo y convirtían 4 millones de dólares en el equivalente. En el mercado paralelo a 20, 30 o 40 millones de dólares. Entonces lo volvían a comprar y en un par de meses estaban multimillonarios en dólares. Es típico, fue una medida para la corrupción de ellos y para controlar a los empresarios. Porque un empresario que no conseguía el dinero, no conseguía los dólares para hacer funcionar su empresa, tenía que ir a ellos y decirles, mira, por favor, ayúdame. Tenía que humillarse y pedirles los favores a la persona que fuese y pagárselos. Entonces, es una medida muy útil para ellos. Otra de las características de Aristóbulo, supuestamente al parecer falleció en una operación médica, pero se hizo muy común en Venezuela en estos últimos años ver a docentes de todos los niveles, desde preescolar hasta posgrado en universidades, haciendo colectas, bien fuera con los alumnos o bien fuera por internet, para poder pagarse un medicamento, pagarse una pastilla para la atención o pagarse una operación médica directamente. Igualmente, hubo gente que comentó en las redes sociales que no vieron a Aristóbulo haciendo una colecta ni haciendo un phone-me para operarse. Sí, bueno, que él estaba en unas clínicas más caras de Venezuela y esa operación de corazón abierto, que es muy compleja y los médicos cobran muchísimo porque es algo muy complejo y tienen que prepararse mucho, eso incluye varios días en terapia intensiva, leí que el presupuesto para esa operación era el equivalente del sueldo de medio millón de profesores como por tres años. Una cosa así que uno decía, bueno, ¿de dónde lo sacó un maestro? Bueno, de la corrupción. Aristóbulo era un corrupto. A la hija no le gustaba y cuando sacó la información sobre el yate empezó a desmentirlo. No, eso no es cierto. Bueno, la hija es la testaferro del mismo y Aristóbulo era un delincuente. Le gusta a quien le guste. A mí que me expliquen de dónde sacó Aristóbulo para irse a operar a la clínica más cara de Venezuela y una operación que requería tantos días de terapia intensiva. Cuando los maestros se mueren y el venezolano en general se muere porque no tienen con qué cubrir el mínimo medicamento. Es más, yo recuerdo haber visto una publicación de unos alumnos que hicieron una colecta para regalarle comida al maestro porque el maestro se les desmayó en clase por falta de, por hambre, porque no había comido. Pero eso es normal en toda Venezuela. Esas cosas suceden. Y es normal que los políticos chavistas, que son todos una banda de ladrones, porque lo voy a decir mil veces, son unos ladrones, unos delincuentes que merecerían ser tratados como se trataba en el lejano oeste de las películas a los cuatreros y ladrones en caballo. Eso los agarraban y los colgaban porque es lo que merecen, porque son delincuentes de la peor calaña. No se robaron un poquito de dinero, no se robaron un auto, no, ellos se robaron un país, se robaron el PBI de varios años de un país. Según me informó un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia en el Exilio, lo que se han robado más lo que han negociado, otros negocios turbios, más el contrabando y demás operaciones que quizá podrían haber sido lícitas, pero el origen de los fondos es ilícito, hay más de un trillón de dólares que se han robado. Un trillón de dólares, eso es dinero, donde lo pongan. Creo que es una cantidad de dinero que no la supiéramos leer si la viéramos escrita con números, ¿no? Bueno, tú juntas a Bill Gates, a Bresos, el de Amazon, a Zuckerberg, el de Facebook, al hombre de Twitter, se me olvidó el nombre ahorita, empiezas a juntar a todos esos multimillonarios, le sumas las fortunas y no llegan a los que se robó esta gente. Y ellos, aunque algunos me caen muy mal y tengo razones para detestar sus posturas, porque son violadores de la libertad de expresión y censuran repetidamente a quienes no están de acuerdo con sus ideas, reconozco que su dinero lo obtuvieron honradamente, desarrollaron un producto y les fue muy bien. En esa parte no tengo nada que os vetar, yo no soy un gran sentido en ese sentido. Yo lo detesto por la libertad de expresión, no porque se hicieron ricos, porque se hicieron ricos, ojalá todos pudiésemos ser ricos, pero ellos lo lograron. Pero todos ellos, sumados, no llegan a los que se robaron a estos desgraciados, que en su vida habían trabajado, porque muchos de ellos no pasaban de ser sindicaleros, porque ni siquiera sindicalistas, eran sindicaleros, eran delincuentes en sindicatos. Como en Argentina hay muchos, como Moyano reconocido mafioso del sindicato de camioneros, como el del sindicato de maestros, ¿cómo se llaman los dos? Está el gordo, ¿tú que estás allá me puedes recordar el nombre? Ya te voy a decir. Se me fueron los nombres, pero los dos directivos de los sindicatos principales de maestros son unos delincuentes que lo que están es para molestar al gobierno que esté en contra o proteger al que esté a favor, y para dañar a los niños, porque la educación se ha ido al suelo, y en Venezuela la educación es una basura, porque tenemos maestros mal pagados, maestros muertos de hambre, maestros mal preparados en escuelas que se están cayendo. Y cuando se dice, no, bueno, vamos a enseñarles destrezas tecnológicas, ¿qué destrezas tecnológicas si no hay un internet que se haga en Venezuela? Yo una vez grabé un programa con alguien que está en Venezuela, y nos llevó un trabajo horrible poder grabarlo, porque el internet ya no sirve. ¿Cómo van a estudiar a los muchachos? ¿Cuál internet ya no sirve? ¿Cómo van a comprar una computadora o una tablet que el gobierno supuestamente las da y algunas sí las dio, pero no todos recibieron? Cuando los padres te ganan un par de dólares al mes y tienen que hacer maromas para conseguir más dinero, inventándose un cuento de vender comidas, de hacer trabajitos, y algunos terminan en la delincuencia porque son los únicos que consiguen dinero. Entonces, esta gente ha destrozado el futuro de Venezuela. Tenemos una generación perdida por la ignorancia, porque no pudo educarse, y no va a lograr educarse por culpa de estos mafiosos en la educación. Y en Argentina, sucede lo mismo. ¿Cómo lo podemos describir al legado de Aristóbulo y Turis en dos palabras? Caramba, eso está difícil, porque es lento, va a ser muy lento, porque educar a un pueblo no es algo de un día. A lo mejor si conseguimos reunir o que aprueben internacionalmente el uso del personal de fuerza pública en el exilio que están disponibles, en uno o dos días tenemos el control de Venezuela y tenemos un nuevo presidente. Después viene lo difícil. Hay que luchar contra los guerrilleros que están en la frontera, los que están en Bolívar, los paramilitares que están en todas partes, los pranes, para después empezar a construir un país y empezar a educar a los muchachos. Pero un muchacho que está en un barrio muerto de hambre, viendo cómo la familia no tiene nada, hay que empezar a enseñarle que sí puede llegar a alguna parte, darle esperanza, pero esperanza real, y ayudarlo a que suba. Cosa que es bastante difícil, porque con el resentimiento más bien van a odiar. O sea, estamos hablando de esta generación, solo Dios sabe qué podremos hacer, tenemos que trabajar sobre la próxima, y esta tratar que no se destruya y criar la otra. Imagínate de lo que estamos hablando, de trabajo de 30 años, 40 años para recuperar a Venezuela. Probablemente no lo vea ninguno de nosotros. Bueno, yo no sé, estaré viejito, si acaso. Tú tienes menos de ellos que yo, capaz que cuando sea una persona ya de tercera edad lo puedas ver. Pero es la perspectiva sombría a la que nos han llevado todos estos desgraciados, y especialmente los ministros de Educación, donde estuvieron Héctor Rodríguez y Aristóbulo Estúrbis. Por eso el crimen de Aristóbulo es uno de los peores que ha habido, porque destruir la educación de un país, ¿cómo se domina un país? Por la ignorancia, lo conviertes a todos en ignorantes y los dominas. Entonces, el arma de destrucción masiva, peor que tuvo Venezuela, no fueron ni siquiera los planificadores económicos del chavismo que destruyeron totalmente la economía. Fueron los planificadores de la educación que destruyeron totalmente el sistema educativo y a la juventud y a los niños. Hay que recuperarlos y va a ser difícil. Bueno, amigos, esta fue la noticia de la semana. Marcelo Probato, Luis Pico. Bueno, ¿y qué noticia que tuvimos? Pero, bueno, mucha gente lo celebró y con sobrada razón. Para los que dicen que uno no debe alegrarse de la muerte de alguien, si consiguen el documento donde Winston Churchill enviaba su sentido pésame por la muerte de Reinhard Haddrich, el protector de Checoslovaquia, de Bohemia y Moravia, durante la Segunda Guerra Mundial, me avisan. Por cierto, no lo va a conseguir. Churchill aprobó la ejecución de este criminal, un criminal de la peor categoría. Son enemigos. No podemos llorar a los enemigos porque, primero, que no lloran por nosotros. Ellos gozan cada vez que sufrimos. Y, segundo, destruyeron nuestro país. Bueno, señores, esperemos que les haya gustado el programa. Los espero la próxima semana, el viernes, en No Hay Derecho, y el sábado, en La Noticia de la Semana. No olviden comprar el libro. Está el link en la descripción. Síganos en nuestras redes sociales. Siempre habrá cosas interesantes. Suscríbanse al canal, que no se los dije al principio, y denle a la campanita para que no se pierdan nada.